En vivo, música e información sobre el mercado de divisas desde la apertura de mercados en Europa hasta la 1 de la tarde hora de Nueva York, con breves informativos cada media hora, solo en www.forexhispana.com Nuevo Market Patroller para MetaTrader 4, el único indicador que te permite analizar a fullscreen múltiples instrumentos para después crear una lista de pares a operar. Descúbrelo en nuestra tienda de MetaTrader 4 en www.inforex.com Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Rocha y esta es la información más importante hasta el momento. El clima empresarial en Alemania mejora en septiembre y supera ampliamente las previsiones. Dice el sondeo publicado este lunes sugiriendo que los ejecutivos de las empresas ahora son más optimistas después de una fuerte caída de los ánimos. El clima empresarial según el Instituto IFO se situó en 109.5, su nivel más alto desde mayo del 2014. Los futuros de los índices bursátiles en Estados Unidos apuntaban a una apertura a la baja en el Dow Jones, perdiendo 100 unidades y sin razones aparentes los valores de Europa y el Reino Unido también han descendido bruscamente, con el DAX Industrial perdiendo casi un 2% luego de que los inversionistas mantuvieran la cautela a la espera de la reunión de Argelia y el debate presidencial en los Estados Unidos. El Comisario Europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Pierre Moscovici, asegura que la Comisión Europea estará muy atenta a que el presupuesto para este 2017 del gobierno de Francia respete los compromisos comunitarios, en particular el del déficit del 3%. Irá inicio el Foro Internacional de Energía en Argelia este lunes y la atención se centra en la reunión informal prevista para este miércoles, en donde la participación de los miembros de la OPEP podría resultar con un acuerdo para congelar la producción de crudo. Argelia planea permitir que sus dominantes bancos estatales cotizan en la bolsa doméstica para poder desarrollar sus mercados financieros y diversificar así sus fuentes de financiación luego del derrumbe del precio del petróleo. El ministro de Economía y Finanzas de Francia, Michael Sapin, reconoció que el crecimiento de Francia en el segundo trimestre ha sido decepcionante pero reiteró sus previsiones para el conjunto del año. El FMI pide a Grecia en un informe publicado que reduzca las pensiones debido a que considera que el sistema es insostenible y también le sugieren que acabe con la alta morosidad con la hacienda pública como principal forma de reforma para fortalecer su economía. Las acciones del Deutsche Bank se vuelven a desplomar un 6.1% para tocar los 10,63 euros, nuevos mínimos históricos, luego de que la prensa alemana anunciara este fin de semana de que la canciller alemana Angela Merkel no apoyaría las ayudas oficiales a la mayor entidad bancaria de Alemania. Y la agencia de calificación de Moody's rebaja la calificación de crédito soberano de Turquía a la categoría de bono basura debido a las preocupaciones del Estado de Derecho fallido luego del intento de golpe militar y los riesgos de financiamiento externo, además de una desaceleración económica. Estas son las noticias más importantes hasta el momento, siga con nosotros para más música e información aquí a través de www.forexhispana.com Nuevo Market Patroller para MetaTrader 4, el único indicador que te permite analizar a fullscreen múltiples instrumentos para después crear una lista de pares a operar. Descúbrelo en nuestra tienda de MetaTrader 4 en www.forex.com Presento Informativo Por Forex